Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo de opinión Yo creo que el año pasado ya hice, no lo he mirado, pero creo que el año pasado ya hice un vídeo del primer año de Nintendo Switch Y este ya va a ser el segundo año de Nintendo Switch Y seguramente se vaya repitiendo a lo largo del tiempo Como sabéis, hoy se hace el 3 de marzo, aniversario de Nintendo Switch Yo, a ver, a ver como voy en todo el vídeo Lo hago un poco hater, lo hago un poco enfocado a lo que le falta, a lo que me gustaría tenerlo O a sacar un poco las virtudes Yo creo que este año se merece un poco que le saquemos un poco más las virtudes a Nintendo Switch Sin negar lo vidente, que es la falta todavía de... como consola No me voy a referir al tema de juegos, que eso ya lo hablaré en otro momento Pero... Nintendo Switch tiene muchas carencias, las sigue teniendo Y seguramente, si yo hice un vídeo el año pasado, seguramente muchas de esas carencias se vuelven a repetir este año Porque realmente siguen faltando y Nintendo no lanza esa actualización que tantos esperamos Bueno, ¿de qué estoy hablando? Bueno, voy a empezar un poco hablando de lo que es lo malo, para luego no acabar Porque últimamente estoy viendo como que... bueno... a ver como me lo explico Porque si es verdad que como consola, tiene muchas carencias que a comparación de las otras consolas Ya no solo de Playstation y de Xbox Sino de Wii U, incluso de Wii U 3DS A qué me refiero, a ver Nintendo Switch, como cosas malas a destacar Yo creo que voy a seguir resaltando lo malo a destacar El dock tiene una ventilación penosa Y esto, muchas de estas cosas se pueden suplir con una actualización Bueno, el dock evidentemente no, ¿no? Pero al tema de hardware se puede ver con una revisión de la consola, ¿no? La ventilación... No La ventilación tiene que tener... Yo le tengo puesto un ventilador extra O sea, ya sabéis, ya le hice un unboxing en el canal Y bueno, pues supongo que hace algo No tengo ninguna cosa para medir la temperatura de la consola Pero bueno, si es verdad que me entila un poco mejor Y bueno, pues... A temas de calidad de la consola y de alargar su vida útil Creo que está bastante bien Tiene una cantidad de pólvora arriba Madre mía Eh... A temas de esas cosas malas Si es verdad que el Nintendo Switch es un sistema simple Es un sistema... Y sabe llevar esa simplicidad, ¿no? Cuando tú cuando abres la consola Lo primero que tienes es que se enciende seguida O sea, la consola está constantemente en suspensión Eh... De todas formas, aunque la apagues entera Y luego la vas a encender Tampoco es que tarde tanto, ¿no? Pues... Tarda bastante más Y luego se apaga también seguida O sea, sin darle... Entonces... Esto es... Son cosas que dices, bueno Son como caprichos de niño, ¿no? Y al final, pues en dos años la consola Pues no tiene temas O sea, tiene una sección de temas ¿Dónde están? Temas Hay una sección de temas En la configuración de la consola Y solo tiene blanco y negro Y aquí hay mucho espacio Estas son cosas que yo no entiendo ¿Por qué no han metido a día de hoy? No hay... Y es algo que, bueno Aunque tú luego las puedas descargar O... No sé De alguna manera, ¿no? Que tú puedas... Pero de serie La consola no trae más temas Dentro Y es una cosa que deberían Podrían haberlo hecho En cualquier momento Es añadir temas Yo no entiendo de estas cosas, ¿eh? De cómo lo hacen Pero vamos Añadir temas a una consola Me parece... Aunque sea En códigos de descarga Y tú tú lo descargas Y lo puedes seleccionar Bueno Pero es que ni eso tampoco No hay... Esto sí que me molesta un poco Porque es verdad Que es como cargarse Prácticamente toda la historia De las consolas de Nintendo Que todas han tenido Una... Música Las consolas de sobremesa Bueno Todas no, claro Gamecube y así Pero bueno Wii y Wii U sí que han tenido Y no entiendo por qué No ponen música Son... Como veis son tonterías Que dicen Bueno, pues añadir una música Que al final son cosas Que no te afectan Para luego a la hora de jugar Pero sí que como consola Y como sistema de entretenimiento Pues añadir temas Añadir música Me parece esencial ¿No? Carpetas Para guardar otros juegos Porque ¿Cuántos juegos puedo llegar a ver aquí? O sea El sistema operativo De Wii De Wii U era el mismo El sistema operativo No sé si se llama así Sistema operativo La pantalla de... De carga Aquí solo puedo ver Cuatro juegos y medio De los juegos que tengo La única manera de poder Cuando ya tienes aquí muchos Pasas para aquí Y hasta aquí Todos los programas Y aquí sí que los puedes ver Un poco más Pero claro Tendría que haber una opción De que tú estos juegos O sea Toda la lista que tengo yo aquí Saliese ya desde el minuto uno Y añadir Pues eso Carpetas Y poder añadir Pues demos O juegos que tal Juegos digitales Y cosas así No sé Eso ya son cosas Son nimidades Pero ahí están ¿No? Efectos prácticos Dentro de la consola Yo no le he hecho nada más En falta Si es verdad que bueno Ya la llegada De aplicaciones Entiendo Entiendo Que eran llegando con el tiempo Claro Pero es que esta excusa De ya llegará con el tiempo Todavía es pronto La consola es prematura Se va poco a poco diluyendo Y van siendo ya dos años Y dos años En los que no hay Netflix YouTube ha llegado Hace relativamente poco No hay Google Si hay Google Dentro de la consola Pero tienes que hacer Unas movidas Para entrar dentro Del sistema de la consola Pero Google como tal No está todavía ¿No? Como aplicación Y más cosas aparte de esas A mí es que no se me ocurren Porque es que de verdad La consola es Sí Dentro de la simplicidad Pues es que Es verdad que Que podías echar La tarde entera Solo en el menú De Wii De Wii U Que si personalización De los MIS Que si la plaza MIS Que si No sé Las aplicaciones De música De audios y tal Y esas cosas Se han perdido Y Nintendo No las ha rescatado Así que Ahí está Y ahora voy a empezar A pasar las cosas buenas Y yo con Nintendo Switch Es verdad que La tengo muchísimo cariño Porque es la primera consola Que me pude Financiar Como quien dice Con mis ahorros Creo que fue la primera Luego Precision 4 Ya fue con un sueldo Y ya con donde estaba más Perfectamente formado Económicamente Pero con Nintendo Switch Sí que fue la primera Y la historia me parece También preciosa Porque primero Porque es mía Esa noche Ahí Al media mar Reservada Yo reservé la gris Y luego Me dijo Tenía la gris Y la de colores Me gusta más La de colores Y en el último momento Le dije al chico Si la podía cambiar Me dijo que solo quedaba una La tenía en el almacén Y yo pues Tráeme la baguilla Y me la llevo Y me la llevé Luego me acuerdo También que estuve Yo creo que un fin de Saldría un viernes Supongo que saldría un viernes Y recuerdo que ese sábado Y ese domingo Tenía curso Y no podía jugarla Y la escondí Eso además Eso creo que salió en un vídeo Cuando empecé Cuando abrí el canal En el unboxing De la consola Que la tenía escondida Para que no me la vean Mis padres Y la escondí ahí Luego Una maravilla Y he vivido momentos Muy buenos con la consola He vivido momentos Muy muy buenos Con la consola Uno de ellos Uno de ellos También fue Empezar el Breath of the Wild Con mi vecino Y estar ahí Echando unas partidas Entonces esos momentos De notarla A la consola Prematura De notarla Que está muy bien El Zelda Pero me gustaría Poder jugar Otros juegos No había nada Y estar esperando Cada lanzamiento El siguiente juego Potente Era Mario Kart 8 Y recuerdo Quemar Mario Kart 8 Porque tenía un mono Tenía muchísimo mono De explotar Más la consola Y en dos años Ahora mismo Como que No voy a decir Que me sobran juegos Pero si es verdad Que hay muchísimos juegos Del catálogo De Nintendo Switch Que todavía no he jugado Y de hecho Estáis viendo aquí El catálogo Es un catálogo Bastante pequeño En dos años Para lo que es Nintendo Switch Hay muchísimos juegos Que están por salir Y que han salido Que todavía no No he podido jugarlos Y entre otras cosas Es un cariño muy especial Que le tengo A Nintendo Switch Sobre todo también Por Bueno Ha sido un poco El motivo Por abrir un canal El motivo Un poco Por Querer conocer gente Que Como sabéis En mi ámbito personal No hay nadie Que guarde Esta misma Pasión Por así decirlo No pasión Pero bueno Un gusto Por algo Con cosas de Nintendo Y yo sabía Que en Youtube Iba a encontrar eso Y no me equivoqué Y es verdad Que hay gente Que es maravillosa Gente Entusiasmada También Casi tanto O más Como yo Con Nintendo Y me gusta Me gusta Ver esa Esa recepción Porque dentro De lo bueno Y dentro De lo malo Que pueda haber Dentro de De eso De lo que es La atmósfera Para que tenga Una consola Con sus juegos Con sus historias Con su Yo creo que siempre Va a haber gente Que merezca la pena Conocer Y Nintendo Switch Ha sido la puerta Que me ha permitido yo Y es gente Es gente maravillosa Es gente que llevan De hecho Muchas de ellas Llevan desde el primer día En el canal prácticamente Y han visto Todos los cambios De la habitación Que he hecho Y están ahí Y al final Pues es Yo creo que es El mensaje Con lo que me llevo He empezado diciendo Un poco Que la consola Lo único malo Que tiene Para mi Es que eso Que a nivel De software Esta vacía O sea No tiene nada Y en comparación A Wii U Y a Wii Y a 3DS También como digo Esta muy vacía Y a nivel De catálogo Bueno A mi me sigue Asustando un poco El tema De las tier partes Que a día de hoy O sea Hace poco O sea Hoy O ayer Lo del tema Este del Resident Evil Que Capcom No trae En los juegos En físico Luego en un sitio Los trae físicos Con dos juegos En otro Solo un juego Aquí no va a llegar Nada en físico Que si tal El juego No va a salir Traducido Y ya ha salido La noticia De que el Phoenix Wright O Lisa Tormi Que como que Está solo en inglés Y que van a añadir Más idiomas En un parche Pero el español No está dentro De ese parche Entonces Todavía las compañías Siguen haciendo cosas Que todavía No nos explicamos Por qué lo hacen O por qué no lo hacen No sé Es como que Están utilizando Nintendo Switch Todavía Como conejillo de Indies A ver si funciona Pues antes de sacarte Resident Evil 7 Te vamos a sacar Los ports Que tengamos De otras consolas Y si vende Ya veremos Que hacemos después Y con Kinojas Pasa igual Con Final Fantasy Pasa igual Ya veremos Que ocurre Entonces Es más un problema Casi de las compañías Externas De las third parties Que de Nintendo Switch Y Nintendo Estamos viendo Últimamente Porque estamos a marzo Ya veremos Como acaba el año Pero Nintendo Está apuntando A hacer Cosas Bastante tochas No me aventuro A decir nada Pero bueno Se avecina un año Muy bueno Para Nintendo Switch Es verdad que este segundo año Va a ser Es que el año pasado Fue No voy a decir Que fue catastrófico Pero sí que es verdad Que fue bastante mediocre En comparación A lo que se ve Que vamos a tener Este año Y al final Solo sabiendo Con lo que sabemos Que va a haber este año Yo ya estoy contento Y a partir de ahí Todo lo que Nos vayan a anunciar Que no sepamos Como el remake Del Link's Awakening Van a ser todo sorpresas Y va a ser todo maravilloso Y de eso se trata Entonces Vamos a lanzar un mensaje Entre todos De cordialidad Un mensaje De vamos a disfrutar Todos Vamos a entretenernos Que es para lo que es esto Al final No sé Yo encontrarme en un comentario Gente Que diga Que este juego Es una mierda Sube otro contenido Esa consola no da Nadie gana con eso O sea Por supuesto Que tiene carencias La consola Y como todas También te puedo decir Las carencias Que tiene el PlayStation 4 Y las carencias Que puede tener Xbox Xbox igual no te lo puedo decir Porque no la tengo Pero el PlayStation 4 Tiene carencias A nivel de hardware Impresionantes Y yo no creo Que haya mucha gente Que hable de eso Pero el Nintendo Switch Es como que Intentamos O sea Se intenta siempre Atacar siempre Al Al nuevo Yo no lo sé Yo de verdad Son otros temas Pero yo estoy muy contento Con Nintendo Switch No sé No sé Ahora mismo Solo me salen palabras buenas La verdad Porque echando la vista atrás Y viendo las carencias Es que muchas de ellas Son mejorables Ya te digo yo Muchas de ellas son mejorables Pero es un catálogo Maravilloso Es un hardware Maravilloso Es pequeñita Te la voy a llevar A cualquier lado No sé Una maravilla Así que vamos a dejar Todos Esos haters Atrás O como sea Todo el hate atrás Vamos a intentar disfrutar De lo que podamos De las consolas Habrá un día En el que ya no podamos Jugar a nada Entre otras cosas Porque igual moriremos Igual eh No sé Yo no Todavía no tengo pensado En morirme No tengo tampoco No sé Para qué digo eso No sé Como no sé qué decir Pues digo cosas Ahora mismo Así a lo loco Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Así que Dos años de Nintendo Switch Feliz cumpleaños No sé cómo se dice esas cosas Bueno Si hay más gente Que nos vemos